Mi opinión sobre el Politécnico Gran Colombiano es que es una universidad que va a la vanguardia con este tipo de convenios. ¿Por qué? Porque uno aprende mejor en el ámbito hospitalario y tiene más conocimiento sobre el área hospitalaria. Estamos desarrollando en este momento el primer conversatorio en relación al rol del psicólogo en el ámbito hospitalario. En ese sentido, la colaboración de la universidad ha resultado fundamental para el desarrollo de todas las actividades propuestas en la Semana de la Salud Mental. Considero que estas charlas formativas dan la posibilidad que los estudiantes, los profesores y nosotros mismos como profesionales o ponentes podamos compartir entre todos un saber. Pues vamos a estar reunidos en un conversatorio referente al rol del psicólogo en el énfasis hospitalario. Dentro de este, pues vamos a hablar de diferentes contextos y habilidades en las que nos desenvolvemos en el rol del psicólogo, además de señalar cuáles es esa visión y la importancia de la profesión de la psicología.